El tema es más actuarial, o sea, habría que estimar de la población que va a llegar a Costa Rica, cuál es el mix de edades y de personas que tienen factores de riesgo. Un seguro de salud privado normalmente se vende y tiene un costo de prima basado en el perfil de riesgo. No es como un seguro social donde usted cotiza en base a su ingreso. Entonces le van a preguntar si fuera el caso de un seguro normal. ¿Qué edad tiene? Si es fumador, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, que son factores de riesgo para COVID. Pero eso seguro normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero muchos no cubren pandemias o bajan la cobertura drásticamente, que puede bajar inclusive a 10 mil dólares y ya eso en UCI no va a ser suficiente si están muchos días en UCI. Y es por eso que se ha explorado esta opción de un producto nuevo por parte del INSS que sea solo COVID. No es cobertura de otras enfermedades. Para eso pueden tener su seguro privado con el que vienen de viajeros. Pero un seguro que cubra lo que a veces no está cubierto en un seguro privado de salud. ¡Gracias!